Cuatro abrazos y un café Y al mirarte recorrer Ya todo lo eco Tu mano, mi mano De todo, escapamos juntos Y el sol cae ¿Cómo dice? Vamos Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Riendo tu cintura Tú le coquete Tú eres un caúl Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Para sentir la arena en los pies Pa' que suena un fin de la piel Pa' jugar como niñitarnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron tu mano Y mi mano De todo, escapamos juntos Como dice Miami Que se escuche fuerte, fuerte Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura Tú le coquete Tú eres un caúl Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquete Tú eres un caúl Y me gusta Lento y contento Lento y contento De cara al viento Lento y contento De cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si da un puntito Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si da un puntito Vacilando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si da un puntito Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si da un puntito Bailando ¡Familia!